Y aunque soy de Mancha, aquí el canto de grabaciones que suena de esa mañana, ahora vengan a ser, a comienzo, a comienzo. ¡Vamos! Me tocó a Juan El Polino, a votar la gracias a Cosani. Me encanta los comienzos. ¿Está ponido? La docea que es Cosani. ¡Ese es lo que vamos! Yo no sé andar, yo no, yo creo, sin estirón, también seré ancho Cerra cambre y acuérdense, llamaba en el derecho y tránsito abalando Yo también, así me sigo, siempre más en la ladera Cuidaba la pilpa con mi resortera Levantaba la cosecha y me tomaba un descanso La bebé que hay de ocuparse, pues es a la llena que va a ser tapando Un frijolito frito y un chilebol caqueteado Un gasaprezo en la mesa, lo mejor de todo, tortillas a mano ¡Venga, viejo! ¡Vaya de los barris en el salón! ¡Vamos a los barris en el salón! ¡Vamos a los barris en el salón! ¡Vaya de los barris en el salón!